Después de 37 años, el banco WWB decidió cambiar su imagen a solo banco W. Esto con el objetivo de generar mayor recordación para los usuarios y presentar 16 nuevos productos, entre ellos una cuenta de ahorros gratuita y el servicio Gota Ahorro, con la que buscan combatir los prestamistas ilegales denominados Gota a Gota. Tras su cambio de imagen, el banco W quiere posicionarse en las microfinanzas para llegar principalmente a los estratos, uno, dos y tres. Queremos posicionar nuestras cuentas de ahorro en primer lugar absolutamente gratis y son gratis, es decir, no le cuesta absolutamente un peso a la persona tener la cuenta con nosotros. Dos, se abre con 10 mil pesos. Tres, el saldo mínimo puede ser mil pesos. Banco W promueve créditos fáciles de pago diario que permiten a las personas de bajos ingresos generar cultura de ahorro y evitar extorsiones de prestamistas. Estamos a 30, 60 días y la persona en su cuota diaria va destinando una parte a pagar el crédito y otra parte que va a su cuenta de ahorros. Cuando termina de pagar el crédito, 30, 60, 90 días, tiene en su cuenta de ahorros una plata muy importante ahorrada. Por lo generalmente es el 25%. En Medellín el banco cuenta inicialmente con cuatro sedes, además de sus sucursales en Apartado y Rionec.